qué es eso una nueva adquisición para la familia murillo otra bicicleta más no vamos a traer en casa pero esta vez no es para mí esta vez mira bicicleta conor wrc team de 24 de 600 eso de momento va de serie montada con horquilla de suspensión de aire lleva mono plato ocho piñones atrás frenos de disco hidráulicos te has pasado sí pero se la voy a tunear aquí habrá que bajarle habrá que meterle tubeless y unos frenos hay xcr y un piñón de 11 y un cambio full 7 años ya me gasto 7000 euros en la bicicleta 8000 no se va a gastar no no vamos a escatimar con el crío que me pongo yo vamos a hacer el uncre ya lo tengo todo preparado ya verás qué barbaridad lo que le voy a montar al crío material reutilizado bueno algunas cosas lo primero manillar de carbono de progres lleva uno que pesa un huevazo entonces lo vamos a quitar y voy a poner el que tenía viejo de carbono una potencia cortica para que le vaya bien cerca mando de 11 velocidades el ram x 01 frenos simano de ore que tiene bien el chaval lo único que la maneta se la cargará se caerá ya verás como me revienta la maneta bueno cambio trasero también reutilizado pero de muy buena calidad el x 01 de 11 velocidades con el piñón que utilizaba en el ciclocross todo material de segunda mano oye que ya me gasto una pasta con la bicicleta que tampoco lo vamos a tirar la casa por la ventana la cadena también reaprovechada una cadena de 11 velocidades que está en medio uso unos pedales de plataforma de momento no le pongo automáticos pero no lo descarto ella verdad que pasa que pasa que aquí tengo los frenos preparados y luego los discos mira que discos más guapos todos negros impresionante ya veremos a ver si le entra le quiero meter 140 y 160 a ver si me entran los de 140 y me voy a flipar y voy a intentar tubelizar esta rueda no lo veo muy claro pero si la consigo tubelizar le quitaré a la bicicleta como medio kilo o algo así el chaval irá mucho más suave y además es todo un reto eh malo sea que me explote aquí pa no te rías me pongo ahí yo tú no te rías me pongo ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Tapa los ojos. Tapa los ojos. Tapa los ojos. Toma mamá. Tu nueva bicicleta. Toma. Toma. Espero que te guste un montón tu nueva bicicleta mamá. Felicidades. 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 Pero a mi esto no me vale. ¿Cómo que no te vale? Sube. Que a mi esto no me vale. Venga. ¿Qué? 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 Pero David, a mí es que es la bicicleta de mamá. Ahí sí. A mí me cabe. A mí me cabe, dices. Pero no es mi regalo. David que es el regalo de cumpleaños de mamá. A mí me cabe. Sí. Este. Mira. Sí. Mira mamá. Esto. Para que se vaya para acá. Y esto. Para que se vaya para ahí. ¿Tú crees que va a quedar bonito con esta camiseta? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Mira, mira, brilli brilli tío. ¿Y el blanco? Blanco. Sí. ¿Te mola? Me mola más. Me mola más. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma. ¡Mua! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la bici? Muy bien. ¿Corre más o no? Sí. ¿Qué sensaciones tienes? Pues... no sé. Pues que este es más grande. Que corre más. Es de competición un poco. ¡Madre de Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué veneno! Bueno, la misma sensación que cuando estrenamos nosotros las 29 pulgadas, ¿eh? Ruedas más grandes. Ruedas más grandes. Más cómodas. Se corre más. Mira qué cara de satisfacción. Mira, mira qué contento. Como un niño con zapatos nuevos. No sé quién tiene más cara de satisfacción. ¿El padre? ¿O el hijo? Bueno. Bueno. Hasta aquí el vídeo. Darle al like. Suscribir. Compartir. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo vídeo. Dile adiós amiguitos. ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! Tenemos unas posibilidades de poder tubilizarlo de en torno a un 25% o algo así. Tenemos unas probabilidades de que explote de en torno a un 45-50%. Y tenemos las posibilidades de que le explote al crío cuando vaya bajando una cuesta de un 70-75%. ¿Tienes miedo por tu hijo? A ver, pues no me hace mucha gracia que le pueda explotar bajando una cuesta. Le has hecho el seguro de la federación, ¿no? Sí. No te preocupes. El crío tiene licencia. Entonces, si se pega una leche, luego cogerán el aguirón.